Tu oportunidad, pegale ¿Seguro que le pego? ¡Luchá! ¡Peguémosle! ¡No! ¡Pegale al balón! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡La gran puta! ¡Mira pues! ¡Burla a tu oponente! ¡Hueco! ¡No! ¡Cómetla! ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡Te la comes! ¡Tu mamá es tan fea! ¡Que hizo llorar una cebolla! ¡Yo no sé lo sé! ¡No! ¡Hombre! ¡Es que puta! ¡No me entendés viejo! ¿Pero qué estoy haciendo mal? Probemos otra cosa ¡Bailalo! ¡Vábalo! ¡Va a bailar! ¡Si te invito a una copa y me acerques! ¡Qué rico! ¡Báilate cerote! ¿Sabes qué? No, no, no ¡Vámonos por otro lado! ¡Nada te gusta vos! ¡Nada te gusta hermano! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Me lo llevo! ¡Seguro! ¡Va! ¡Venid! ¡No! ¡Con el balón! ¡Llévatelo con el balón! ¡Ah! ¡Con el balón! ¡Perdón! ¡Vámonos! ¡Que viva el fútbol!